Tu lado humano ¡Hey! ¡Hey! ¿Tú me estás escuchando? Sí, tú Pon atención LatidoradioTV.com La emisora de radio número uno En el emprendimiento Y con mucha calidad digital Está buscando nuevos locutores ¿Cómo escuchaste bien? Así que si tú quieres ser un nuevo locutor O conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia De locutores que están haciendo la diferencia Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros Y que tengas tu propio espacio de radio De la edición Desde la comunidad de tu lazo La puedes llevar a donde tú quieras Y seguir inspirando a muchísimas más personas Así que ponte en contacto con nosotros Porque LatidoradioTV Se está esperando por ti Ok, perdón Estoy haciendo pruebas Que esto se escuche bien Disculpenme Un momentico Te invito a escucharme todos los miércoles En punto de las 11.11 a.m. hora mayor Sintonízame No sé por qué no se escucha Y pongámosle sabor a tus retos con Marinita Mientras mejoramos nuestro inglés Qué raro No estoy en vivo Ok, ahora sí Estoy probando Aquí en la radio primero Si se escucha bien Parece que no estaba en vivo en la radio No sé por qué no se escucha La emisora número uno Dedicada al emprendimiento y motivación Ok, perfecto Ahora sí Estamos aquí en vivo Ahora sí Estamos en vivo Quiero confirmar Ok Hola ¿Cómo están mujeres del futuro? Te reto a crear a la mujer del futuro En Latino Radio TV Mujeres Llegó la mujer del futuro Qué rico Qué bueno que nos reunimos aquí todos los miércoles A las 11 de la mañana Donde te estoy retando a crear a la mujer del futuro Bueno, mujeres Ahora sí Vamos a ver En este momento Si me están viendo Por favor me dicen Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas? Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas? Si nos puedes Perfecto Ya se está escuchando bien Y estamos ya al aire Lo que no estoy escuchando es la música de fondo Fondo musical M en un segundo Mujeres Mujeres, es que hacer este programa de radio Tiene su ciencia Y resulta Que No me está quedando con música de fondo No sé por qué La verdad es que No me está quedando la música de fondo Bueno No está quedando la música de fondo Perfecto Ahí Perfecto Bueno Tiene su ciencia Este Este programa Bueno Entonces vamos A hablar hoy De los cuatro códigos secretos Esos cuatro códigos secretos Que están ocultos Dentro del ADN Cuatro códigos ocultos Dentro del No entiendo Pero bueno No quedo con música de fondo No sé por qué Tengo que hablar con La administración De De la radio Porque no No entiendo Que No entiendo Que Que pasa El punto es Que Aquí estamos Y ahí Si le pongo Se pierde la música Porque No sigue Muchachas Ya llevo seis minutos En este proceso Bueno Entonces vamos a hablar María Imelda De los cuatro códigos secretos De El ADN Y eso Está tanto en el hombre Como en la mujer Y vamos a aprender Esos Esos Cuatro códigos Entonces Vamos a leer Estamos en la página Número 120 Muchachas Es la página Número 120 De El La página Número 120 De este libro Que se llama Las puertas Las puertas Del cielo Están abiertas Para ti Y es el libro Que estamos Utilizando Para Digamos Como base De estos retos Por aquí Por aquí Por aquí me están Preguntando En qué página Del libro Estamos Trabajando Estamos En la página Número 120 Muchachas Para las que me están Preguntando Estamos En la página Número 120 Del libro Las puertas Del cielo Están abiertas Para ti Y vamos Y vamos A leer Eso es Lo que Vamos a hacer En este Momento Dice Estamos Trabajando El principio De la Sincronía Dice Toda A ver Principio De la Sincronía Entonces ¿Cuál es El tema Que vamos A trabajar Vamos A trabajar El tema De Principio De las Sincronías Principio Escriba Trajo El cuaderno Trajo Los colores El tema Es Principio De Las Sincronías Y vamos Primero Vamos A leer Después De que Cuando yo Esté leyendo Usted Me hace El favor Señorita Y va Escribiendo Las Preguntas Que tengan El momento En que yo Voy leyendo Usted Va teniendo Preguntas Entonces Usted Va Escribiendo Y va Diciendo Bueno Y que es Eso Y con Que se Come Y para Que se Come Y bueno Y toda La historia Que implica El aprender Entonces Vamos Vamos A ir Trabajando En eso Me escriben Desde donde Nos están Escuchando Y por Aquí Voy a Mirar A ver Si de pronto Logro Ver los Comentarios Hola Mujeres ¿Cómo Están? Qué gusto Saludarlas Ya por Aquí veo Que han Llegado Algunas Mujeres Que Estamos Ya En Vivo Y en Directo Vamos A enfocarnos ¿Cómo se Enfoca el Cerebro Cuando Lee? Escriba ahí ¿Cómo se Enfoca el Cerebro? Cuando usted Lee Lee Por favor Cuando usted Lee Necesita El 100% De Atención Usted no Puede Leer Y hacer Otra cosa A la vez Porque Es complicado No hay Un enfoque Entonces Ese es el Primer ejercicio Que vamos a Hacer aquí En este programa Para entrenar Nuestra mente ¿Qué estamos Haciendo? Estamos Entrenando Nuestra mente Eso es lo que Nosotras Estamos Haciendo Bueno Entonces Vamos Por partes Voy a leer Principio De las Sincronías Página 120 Del libro Las puertas Del cielo Están Abiertas Para ti Todo Es Información Todo Todo Es Información Tu Un libro Sagrado ¿Dónde Está La Información En el ADN Escriba ¿Dónde Está La Información Está En el ADN Dios Vamos A hablar A Dios Vamos A hablar Con Dios Y estamos Con Dios Para Dios En la Mente De Dios Que Hermosura Dios Te amo Dios Me encanta Dios Imprimió En ti Ana María Esto Va especialmente Para Ana María Y para Las mujeres Que están Acá Pero me doy Cuenta Que la Que está Aquí Es Ana María Entonces Voy a Hablar Para Ana María Pongámosle Que este Programa Sea Para Ana María Si Alguien Quiere Que diga Su Nombre Por favor Me Dice Hola Y Entonces Yo Ya Sé Que Ahí Está El Nombre Para Yo decir Hola Pero Si No Me Dicen No Tengo idea Entonces Ana María Esto es Para Ti Vamos A Trabajar El Principio De Las Sincronías Todo Es Información Tu ADN Es Como Un Libro Sagrado Dios Imprimió En Ti Una Genética Única Ok Voy a Escribir Única Así Bien Grande Que me Quede Clarito Yo Soy Única Tú Eres Única Y Cada Uno De Nosotros Somos Únicos Que Se Nos Olvidó Que Nosotros Somos Únicos Y Dentro De Ese ADN Hay Cuatro Códigos Ocultos Que Los Vamos A Descifrar Esos Códigos Ocultos Los Vamos A Descifrar Tanto En El Hombre Como En La Mujer Y Vamos A Descifrar Esos Códigos Dios Mío Mío Ilumíname Señor Entonces Vamos A Descifrar Esos Códigos Termino Un Segundito Que No Voy A Contestar Porque Este Esto Me Tiene Así Ya Ok Vamos A Trabajar Dios Imprimió En Ti Una Genética Única Sincronízate Con La Frecuencia De La Verdadera Esencia De Tu Ser Que Tenemos Que Hacer Nosotros Muchachas Para Crear A La Mujer Del Futuro Y No Repetir Todos Esos Programas Todos Esos Patrones Toda Esa Información De Nuestros Ancestros Que Lo Único Que Nos Está Haciendo Es Atándonos Y Estamos Como Anclados En Un Pasado Que No Podemos Resolver Un Pasado Que No Nos Deja Avanzar Porque Tenemos Una Información De Unos Ancestros Tenemos Unos Unas Maldiciones Que Nosotras Traemos Y Cargamos Maldiciones De Rabia Maldiciones De Codicia Maldiciones De Manipulación Maldiciones De Desagradecimiento De Codicia De Incredulidad De Infidelidad De Desvalorización Traemos En el ADN Traemos Una Información Que Honestamente Hoy A mis 54 Años Ya No Me Sirve Ya No Me Sirve Ser Más Manipuladora Ya No Me Sirve Ser Una Mujer Codiciosa Ya No Me Sirve Ser Una Mujer Con Soberbia Ya No Me Sirve Ser Una Mujer Incrédula Ya No Me Sirve Ser Una Mujer Con Rabia Ya No Me Sirve Ser Una Mujer Que Se Enoja Y Excluye A Todo El Mundo Y Tira Todo El Mundo Para 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 La Calle Porque A mí Usted Ya No Me Sirve Y Entonces Ya No Me Sirve Ser Una Mujer Afanosa Ya No Me Sirve No Eso Ya No Me Sirve ¿Por Qué? Porque Yo Ya Entiendo Que Mi Vida De Hoy Es El Reflejo De Unos Programas Entiendo Que Tengo Cuatro Códigos Ocultos Me Hacen El Favor Y Las Que Ya Saben Me Pueden Escribir Cuáles Son Esos Cuatro Códigos Ocultos Para La Radio Me Imagino Que Las Que Están Escuchando La Radio No Saben Cuáles Son Esos Cuatro Códigos Ocultos Entonces ¿Cuál Es el Principio De La Sincronía? El Principio De La Sincronía Es Entender Que Nosotras Somos Información Entonces ¿Cuál Es el Principio De La Sincronía? Me Hacen El Favor Y Me Pueden Escribir Les Estoy Haciendo Una Pregunta ¿Cuál Es El Principio De La Sin Sincronía? Ahí A esa Pregunta Si usted Me Responde Va A Entrar A Participar A Una Rifa Y Esa Rifa Es Voy A Rifar Un Mastermind Para El Martes ¿Quién Quiere Participar En El Mastermind Del Árbol Familiar Para Romper Maldiciones Y Pactos Generacionales Mastermind De Romper Maldiciones Y Pactos Generacionales La Que Me Conteste Esa Pregunta Que Acabé De Hacer Entonces Va A Participar En Una Rifa De El Mastermind El Mastermind Tiene Un Costo De 120 Dólares Mensual No Es Se Paga Una Vez En El Mes Incluye Cuatro Jueves De Ocho De La Noche A Once De La Noche Porque Como Somos Varias Mujeres Ustedes Saben Que Las Mujeres Tenemos 32 Mil Palabras Y Entonces Imágenes Mujeres Unidas En La Mente De Dios Generando Cambios En Sus Vidas Obviamente Necesitamos De Mínimo Tres Horas Vamos A Estar Reunidas Donde Vamos A Encontrar Esos Códigos Ocultos Entonces La Otra Pregunta Es ¿Cuál Es La Primera Pregunta Que Dice Es En Que ¿Cuál Es El El Principio De Sincronía Ok Entonces La Que Me Vaya Contestando Va A Participar En Una Rifa Porque Necesito Encontrar Una Motivación Para Que Me Conteste Si Puedas Escribir Puede Ser Dentro Del Programa De Radio O En La Página De Latino Radio TV Donde Escuchas Luego Ve La Grabación Del Programa Y Yo ya Voy A Revisar Quienes Participan Y Si No Por Mensaje De Texto Me Dices Marimelda Yo Participé Y Quiero Participar En La Rifa Entonces La Primera Pregunta Es ¿Cuál Es El Principio De La Sincronía ¿Cuál Es El Principio De La Sincronía Esa 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 Primera Pregunta La Segunda Pregunta Es Para Las Que Ya Lo Saben Y Si No Ya Lo Voy A Decir Pero Escríbala Para Que Usted Aprenda Y Pueda Cuando Yo Vuelva A Preguntar Usted Pueda Participar Es ¿Cuáles Son Los Cuatro Códigos Secretos Del ADN? Son Cuatro ¿Cuáles Son? ¿Cuáles Son? Le Voy A Volver A Decir ¿Cuáles Son? Los Cuatro Códigos Secretos Del ADN ¿Cuáles Son? A ver Mujeres ¿Quién Me Está Poniendo Cuidado? A ver Usted Que Está Ya Moviendo La Comida Usted Que Está Manejando Usted Que Está Mirando No Me Está Oígame Présteme Atención Señorita Es Que Estas Mujeres Llegan Y Se Ponen Y Que Escuchar El Radio Y Resulta Que Se Desconcentran Y Resultan Haciendo Otra Cosa Y Resulta Que No Escuchan Si Me Entendió Vea Cuando Usted Está Escuchando Usted Puede Hacer Multitareas Y Lo Puede Hacer Puede Escuchar Puede Estar Nadando En Piscina Puede Escuchar Puede Estar Revolviendo El Almuerzo Puede Escuchar Puede Estar Barriendo Puede Escuchar Puede Estar Trapeando Puede Escuchar Y Puede Manejar Y Esa 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 Puede Escuchar Y No Escribirme Y Yo Sé Que Estás Haciendo Uñas Que Estás Haciendo Pelo Que Estás Haciendo Masajes Pero No Me Escribes Y Resulta Que A veces El Problema Es Que El El cerebro se desensibiliza y me escucha, pero como no tiene que escribir, entonces se desconecta y el cerebro puso la voz mía como si yo fuera una grabadora y tienen ahí a una lora hablando. Eso es lo que pasa. Por eso es que yo le digo, cuando usted está en el programa de te reto a crear a la mujer del futuro, usted tiene que estar sentada con un cuaderno y escribiendo, porque o si no, su cuerpo, que es el primer código secreto, oiga, el primero, ¿quién es? Es el cuerpo. Es el primero. Mi cuerpo cuando está escribiendo se activa el 35% más de neuronas. Mi cuerpo cuando está escribiendo y tocando el papel se activan las neuronas. Si usted está solamente escuchando y volteando la cuchara, usted no está el 100% aprendiendo, sino que está escuchando. Pero si usted escribe, usted dice, primero es el cuerpo y lo sé porque yo puedo hacerme con las palmas de las manos, me puedo tocar. Ese es el cuerpo, lo que puedo tocar, lo que es material, ¿ok? Tengo el otro, la otra parte. ¿Cuáles son esos cuatro códigos secretos? Entonces vamos a escribir cuáles son esos cuatro códigos secretos. Entonces, los otros, los cuatro son, primero es el cuerpo, el segundo es la mente, y me toco la mente, y digo, oh, me tengo una mente. Ahí está la mente de Dios. Tengo la mente de Dios, tengo la mente. Tiene unos talentos en la mente, pero ahorita vamos a hablar, vamos a decir primero los cuatro, los cuatro son, primero es el cuerpo, y tengo esta técnica de la mano para saber que el cuerpo se puede tocar, es material, es denso, y el cuerpo es este. Ese es uno. El segundo, ¿cuál es? La mente, tengo una mente. El tercero, ¿cuál es? Tengo un corazón, yo tengo un corazón, tú tienes un corazón. El tercero, ¿cuál es? Corazón. Y el cuarto, ¿cuál es? El alma. Yo tengo un alma, tú tienes un alma, todos tenemos una mente. Alma. Entonces, vamos concretando en este reto de 45 días, donde estamos trabajando los cuatro códigos secretos del ADN, vamos concretando. Primero, ¿qué aprendiste hoy? Dime qué aprendiste hoy. Hoy aprendimos que el principio de la sincronía, ¿cuál es el principio de la sincronía? El principio de la sincronía es que todo es información. La respuesta es que todo, que todo es información. Tu ADN y tu ADN es como un código sagrado. Tú eres un código sagrado. Dios imprimió en ti una genética única, sincronizándote con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. Pero, ¿dónde está, Ana María, la verdadera esencia de tu ser? Y esa es una pregunta que yo quisiera hacerles a todas. ¿Dónde está la verdadera esencia de tu ser, Estela? ¿Dónde está la verdadera esencia de tu ser, Marina? ¿Dónde está la verdadera esencia de tu ser, Marta? ¿Para dónde te fuiste? ¿Qué pasó? Hay muchas mujeres que se les perdió la verdadera esencia de su ser porque se metieron en la depresión. Hay muchas mujeres que se les perdió la verdadera esencia de su ser porque se perdieron en la rabia. Hay muchas mujeres que se les perdió la verdadera esencia de su ser porque se metieron en la codicia. Hay otras que se perdieron porque se metieron en la incredulidad, se volvieron tan incrédulas y no creen nada que perdieron la fe y se desconectaron y dijeron, qué pereza, mejor me desconecto de esta tierra, me quiero suicidar, me quiero cortar las venas. Y entonces perdieron la verdadera esencia de su ser. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lastimosamente no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Entonces, nosotras tenemos cuatro códigos secretos que son el cuerpo, la mente, toques el lado derecho de su cerebro y usted tiene una mente, es un receptor, el cerebro es un receptor. El cerebro es como una antena donde usted recibe información y la tiene que, y tiene unas habilidades y tiene un talento y tiene una creatividad y ese talento y esa creatividad usted la tiene que creer con el corazón y el corazón en donde está, al lado izquierdo. Y si usted cruza lo que es la mente y traza una línea desde su mente del lado derecho y lo cruza hacia el corazón, usted cree una línea y esa línea es una línea, ¿cómo se dice? No es vertical, es oblicua. Es una línea, es una línea, es una línea, cruzando como una X entre el cerebro y el corazón y usted cruza una línea y luego usted cruza una línea entre su cabeza, el centro de su cabeza y los pies y usted hace una cruz, pero no es la cruz que nos enseñaron común y corriente, sino que es una cruz ladeada. Y esa es realmente lo que usted tiene que aprender a entender esos códigos secretos, porque son tan secretos, es como si fuera una cruz en una tercera dimensión. Yo sé que los que están en la radio no ven lo que yo estoy mostrando en el cuaderno, pero esta cruz, este cuerpo, esta soy yo, que soy vertical y tiene unos pies y toca la tierra y aquí arriba toca el cielo con mi cabeza. No lo toco, lo imagino, lo veo, miro para arriba y veo el cielo. Hola, ¿cómo está mi luz hermosa? Me hacías falta, me haces falta cuando estás en vivo. Ana María, Dios imprimió en mí una genética única, eso. Se me perdió la lengua. Ok. Miren que esta cruz está en, esto no está en primera dimensión. ¿En qué dimensión está esta cruz? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Marimelda, es que yo no te estoy viendo porque yo te estoy escuchando por la radio. Entonces usted me puede explicar, porque como yo no estoy viendo la imagen, solamente te estoy escuchando, es muy importante que yo pueda describirte cómo es una cruz. Lo voy a hablar con los ojos cerrados, muchachas, para poderlo entender, porque si lo digo con el video, como yo me puedo ver, ver el cuaderno y mostrar la imagen, pues obviamente me queda muy fácil para las que lo ven. Pregunto Luz y pregunto Estela y pregunto Ana María y pregunto todas las mujeres del futuro. ¿Ustedes cómo ven esta cruz? ¿En qué dimensión la ven? Primera, segunda, tercera, cuarta. Entonces van a preguntar. María Imelda, ¿y qué es primera dimensión? ¿Y qué es segunda dimensión? ¿Y qué es tercera dimensión? ¿Y qué es cuarta dimensión? Primera dimensión, y ya María Imelda, ¿para dónde se fue? Primera dimensión. ¿Qué es primera dimensión? Si usted no sabe, aquí en este programa de radio le vamos a decir, no sé si voy a alcanzar a decirlo hoy, y si no, la próxima semana, usted me hace el favor, me va a estar aquí, me va a decir, María Imelda, ¿qué es primera dimensión? ¿Qué es segunda dimensión? ¿Qué es tercera dimensión? ¿Qué? Tercera dimensión. Oigan, ¿a esta dónde me está metiendo a mí? Dimensión, dimensión, que es cuarta, que es cuarta dimensión. No tengo idea, y qué es quinta dimensión, tampoco tengo idea. Ok. ¿Por qué nosotras necesitamos entender estos cuatro códigos ocultos vienen en diferentes dimensiones? Y si nosotras logramos entender la dimensión y cómo es, nuestro cerebro nos va a prestar neuronas y nos va a ayudar a identificar el código secreto que cada una tiene dentro de sí, porque Luz tiene unos talentos diferentes a los de Ana María, y Ana María tiene unos talentos diferentes a los de Luisa, y los de Luisa, Ana María y María Imelda son diferentes, y los de Sandra y Estela son diferentes, y todas unidas hacemos un programa, hacemos una neurona, porque Lu Sola no hace una neurona, Luisa Sola no hace una neurona, cada una somos unas neuronas, pero como comunidad no podemos ser neuronas aisladas, tenemos que estar, por eso es que Mujeres Unidas en la mente de Dios genera cambios en sus vidas y en sus generaciones, pero si no somos capaces de trascender esos códigos secretos, entonces vamos a tirarnos, no vamos a utilizar la mente de Dios, y vamos a perder este vehículo tan hermoso que es el cuerpo. Entonces, muchachas, necesito que me escriban, que me digan, si Marimelda estoy entendiendo, no Marimelda no entiendo, y por favor vamos a resumir este programa de hoy. ¿Qué aprendiste hoy? Me escribo, por favor me puedes escribir, ¿qué aprendiste hoy? Y mientras que me escriben, ¿qué aprendieron hoy? Les voy a explicar, para los que no están viendo el video, les voy a explicar cómo es esa cruz que yo estoy hablando. Ok. Es que me gustaría que me dijeran, usted que me está escuchando en la radio, como no la veo, mi angustia que no te veo, pero bueno, por favor, por favor, y tampoco me puedes escribir porque estás manejando, y tampoco me puedes escribir porque tienes las manos en el volante, y tengo un problema contigo, está bien. Voy a asumir que me estás diciendo, si Marimelda, te estoy prestando atención. Ok. Tu cuerpo, si te paras, si te paras, me voy a parar, porque necesito pararme para hacer el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, eh, muchachas, vamos a hacer un ejercicio. Listo, gracias. Gracias, Luz. Voy a hacer un ejercicio. Primero, me hagan el favor, y se paran. No estén sentadas en posición de yoga, estén con los pies en la tierra, paradas. Paradas. No estilo yoga, ni yogui, ni nada de eso. Paradas con los pies en la tierra. Si oye, que puse los pies en la tierra. Ok. Manos a la obra. Esto. Ok. Entonces, se van a parar, y van a, van a, es que aquí, en este, en este, ay, se van a parar, se van a parar, donde quiera que sea, pero que estén en la, toquen territorio, toquen tierra, ¿dónde están los pies? ¿En el cielo o en la tierra? Pónganle lógica. Pregunto, ¿dónde están los pies? ¿En el cielo o en la tierra? Bueno, los que se pararon, y tocan con los pies, yo estoy tocando tierra. Estoy poniéndole lógica a la lógica. Toco tierra. Si miro para arriba, ¿qué veo? El techo de mi casa. Pero, si miro para arriba, y salgo a la calle, ¿qué veo? Ah, es que estoy en una cárcel. Ah, ah, bueno, salga para el patio. Bueno, yo veo el cielo. Entonces, ahí hay una línea vertical, desde su cabeza, que es el punto A. Escríbanme eso, por favor, muchachas. Dibújenme eso que les estoy diciendo. En su cabeza, es un punto. Es el punto A. Y ahí está el cielo. Y ahí está el punto B. Y ahí, ¿qué hay? Tierra. Entonces, tenemos el punto, a ver, punto A, me toco la cabeza, punto B, toco los pies, y trazo una línea entre el punto A, y el punto B, que está abajo los pies, eso que me da, me da una línea recta. La unión entre el punto A y el punto B, es una línea recta. ¿Copiado o entregado? Por favor, escríbanme. Línea, recta. Pregunto, ¿esa línea recta es horizontal o vertical? Muchachas, estamos aprendiendo principios matemáticos, geométricos, simples. Es Juana María, hoy aprendí que mi genética es única, y puedo activar mis cuatro códigos con información nueva, nueva en mi AD1. Uso mis cuatro códigos, que son mi cuerpo como vehículo, y conectar entre el cielo y la tierra. ¡Eso! ¡Tóqueme eso cinco! ¡Tóqueme eso cinco! ¡Gracias! ¡Eso, Ana María! ¡Te amo! ¡Tóqueme eso cinco! ¡Eso, Ana María! ¡Me encanta! ¡Eso, así es! ¡Así mismo es! Bueno, entonces, hasta ahí, vamos en la línea. ¿Cuál es el punto A? La cabeza. ¿Cuál es el punto B? Los pies. Si yo uno la cabeza con los pies, ¿qué línea me sale? Sale una línea recta, recta, a no ser de que usted sea, no sé, torcido, pero dentro de lo normal. Es una línea recta, vertical, exactamente, es vertical. Yo espero que usted, que no me está viendo en la radio, pero que sí me está viendo en este video, haya hecho este dibujo. Porque si no hizo este dibujo, donde dibujó un punto A, lo unió con un punto B, y le dio una línea vertical, entonces no entendió el ejercicio. Y tiene que volver a repetir el ejercicio. Si hizo esta imagen, entonces, entendió el ejercicio. ¿Cuál era la imagen? Sacar una línea recta. Entonces, ahí, vamos a entender que hay dos dimensiones. Porque ahorita me preguntaste, ¿qué es la dimensión 1? La dimensión 1 es el, un solo punto. Esta es una dimensión. Mi mente es una dimensión. Mis pies es otra dimensión. Yo también tengo dimensiones. Y están aquí. No va a venir una nave por usted para llevársela para la quinta. Bájese de esa nube y bájese de ese árbol y ponga los pies en la tierra, mi amor, que aquí no va a venir una nave a salvarla. Eso fue una película que yo vi que iban a venir unas naves por mí, pero eso es mentira. Entonces, vamos a ir terminando el tema porque aquí en la radio el tiempo lo cobran y ya me termino de esta hora y no tengo sino una hora, entonces no puedo dar más información. Si solamente hoy aprendiste que un punto es la primera dimensión, ya aprendiste muchísimo. Ya aprendiste demasiado. Pero, ¿dónde están las dimensiones? En tu cuerpo. No las busques en otro lado. Dios mío, ayúdame, ¿por qué queremos que llegue una nave de no sé de dónde? ¿Para qué nos lleve? ¿Para dónde? Si estamos en la tierra y somos de la tierra y somos carne, igual la carne se va a quedar aquí. Polvo eres y polvo te convertirás. Entonces, dejemos de empelicularnos con que vamos a hacer algo extraordinario. Bueno, voy a cerrar. ¿Te quedó el dibujo? Por favor, Luz, que estás conmigo, ¿me puedes responder? Hiciste este mismo dibujo, uniste un punto A, que es tu cabeza, lo bajaste hasta la tierra, que es tus pies, y uniste ese punto A con ese punto B y te dio una línea recta. Si es así, me confirmas porque ahí vamos a entender también las dimensiones. Entonces, hoy cerramos con lo siguiente. ¿Qué aprendiste? Aprendí que es la ley de la sincronía. Ana María Garzón dice, hoy aprendí que mi genética es única. Exactamente, Ana María. No hay nadie igual a Ana María, ni nadie igual a Luz, ni nadie igual a Luisa, ni nadie igual a mí. Pero juntas, con cada una, con sus talentos y sus habilidades, entonces vamos a generar cambios y transformar y romper maldiciones que vienen en nuestros ancestros y que vienen como patrones y que vamos a ir rompiendo esas maldiciones. Entonces, perfecto, dice Luz, sí, me quedó claro, hice una línea vertical, es correcto, perfecto. ¿Qué más me escribió? Ana María me dice, hoy aprendí que mi genética es única y puedo activar mis cuatro códigos con información nueva en mi ADN. Muchachas, lo más importante que aprendimos hoy en este programa de radio es que cada única, cada una puede activar con información nueva, renovados en el espíritu de la mente, Dios, ilumíname, señor, para que estas mujeres entiendan que nosotras podemos renovar el ADN con información nueva. La vida que a usted le tocó o de perros, la vida, el infierno en que usted está es temporal porque usted puede transformarlo hoy. Usted puede cambiar su ADN, no romper con su familia, no cortarse las venas, no, usted puede transformar el ADN. Eso es lo que usted puede hacer y si usted al menos hoy logró entender eso, muchachas, hemos rescatado tu alma. Eso es rescatar el alma. entender que hay esperanza, entender que podemos transformar el ADN, entender que nos podemos reprogramar, transformaos, no os conforméis con la información de este siglo, renovaos en el vehículo de tu mente, eso es lo que nosotras estamos haciendo. Entonces, Luz que aprendí hoy, Luz López, aprendí que mis talentos, eso, toco el tema que me gusta, los talentos son únicos, no hay una mujer que habla igual a mí como hablo, me pueden imitar, me pueden decir que son mejores que yo, peores que yo, pero como yo, no hay, este vocecita así no la hay, no la hay, no la encuentra, así, con estos crespos así, esta es única, esto es un material exclusivo, no se consigue sino en esta generación y en este año 2020, porque mañana yo ya voy a ser diferente, este modelo 54 es el único, el último de este futuro, porque mañana será otro diferente, yo nunca soy igual, nunca, ni, ni, ni cada minuto, ni cada segundo, porque mis células siempre se están renovando, 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 y el, y las células son tan hermosas, tan divinas, y tenemos un modelo tan hermoso, que Dios nos hizo perfectas en el modelo, lo que pasa es que la creencia nos maldice, porque es un proceso, pero vamos a ir entendiendo, gracias Luz por escribir eso, hoy aprendí que mis talentos son ocultos por nuestras creencias, cuando rompemos maldiciones, lo encontramos, bravo, eso, eso, lo dijo, cuando rompemos maldiciones, lo encontramos, qué hermosura, me da ganas de darte un abrazo, esto se llama un abrazo del alma, qué es lo que nosotras realmente estamos haciendo mujeres, mire, les voy a resumir en este momento, yo tengo un cuerpo, donde este cuerpo tiene una mente, tiene un talento, que Dios me dio, y es hablar, leer, cosas difíciles, ponerlas fáciles, y entregarlas de una manera simple, porque entender esto de las dimensiones, honestamente, a mí me ha costado muchísimo, casi 54 años, y no sé cuántas vidas atrás, para entender, y tener el nivel de entendimiento que tengo hoy, me ha costado miles y miles de vidas, cuántas, no sé, porque yo soy eterna, porque yo soy una partícula subatómica, que soy eterna, indivisible, inmutable, pero como me he quedado en los programas de mi árbol, y con tanta rabia, y con tanta soberbia, y con tanta codicia, y con tanta incredulidad, y con tanta división, y con tanto resentimiento, y con tanta ansiedad, y con tanta desvalorización, y tanta ignorancia, me ha tocado regresar a este pueblo, me ha tocado regresar a esta tierra, y otra vez, volver a aprender, volver a hacer pactos, volver a hacer convenios, volver a tener una mamá, volver a tener un papá, volver a aprender un idioma, esta vez, esta vez me tocó nacer en Ituango, ustedes saben, todo lo que me ha tocado a mí, para estar aquí, otra vez, aprender de una cultura colombiana, aprender de un idioma español, me voy de España, vengo para Colombia, ustedes saben cuántos caminos he recorrido, para tener este cuerpo, y si no aprendo hoy, a mis 54 años, me voy a morir en una depresión, y voy a llegar allá donde está Dios, y van a decir, bueno Marimelda, ¿qué hizo con los talentos que le di nada? Me morí de depresión, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no fui capaz? Ay, qué vergüenza Dios, Dios, qué vergüenza, no, yo no quiero llegar allá donde tía sí, no, 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 espere un momentico, vamos a reevaluar, Dios, usted me puede dar una oportunidad, hoy, que tengo este cuerpo, que es lo más valioso que tengo, usted sabe lo que significa tener un cuerpo, mire, si usted supiera, la maravilla, las bendiciones, tan grandes, que tiene tener un cuerpo, usted no estaría en este momento, sentada, usted estaría desesperada, a ver qué va a hacer, usted se levantaría a las cuatro de la mañana, usted diría, muchachas, vamos a ver qué vamos a hacer, pero no con afán, porque ya ese espíritu del afán y de la ansiedad, yo ya lo conozco, no con ambición, porque ese espíritu de ambición, ya lo conozco, no con soberbia, porque ese espíritu de la soberbia, también lo conozco, no con exclusión, y queriendo que todas, ay no, voy a rescatar las ovejitas, que están perdidas en la depresión, y después las engordo, y saco una lana bien linda, y luego la lana la vendo, para mi beneficio, no mi amor, no quiero ese patrón, se fue ese patrón, hay como decimos, o como dicen los que hacen, salida de espíritus malignos, fuera, 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 no quiero un espíritu, que yo diga, venga mi ovejita, usted está perdida, venga yo la cuido, la engordo, le pongo una lana bien linda, y luego la lana vuelvo, y se la quito, y la vendo a mi beneficio, no acepto, ese chantaje, y esa manipulación, tan tenaz, que hace la gente, que hace el servicio, de lavar el cerebro, y de reprogramación, cuántica, no la voy a hacer, porque ya sé, lo que implica, estar en esta tierra, y ya sé, donde uno se va, y va, y va y hace unas, unas cosas, que no, y se queda aquí, metido en este, parece un ratoncito, en una rueda, dándole vueltas, y vueltas a la vuelta, y yo la verdad, quiero romper con ese patrón, quiero romper con esa maldición, y creo que lo estoy entendiendo, rompemos maldiciones, es lo mismo que romper patrones, es lo mismo que romper creencias, pero usted tiene que aprender, a romper la creencia, y a crear nuevos patrones, porque si usted rompe algo, su cerebro se queda como en el vacío, y necesitamos crear nuevos patrones, que es lo que nosotras estamos haciendo, estamos creando nuevos patrones, exactamente, exactamente luz, así mismo, bueno mujeres, se terminó mi programa de radio hoy, quedan pendientes, las que estuvieron, me contestaron, van a participar en la rifa de un mastermind, voy a, ¿dónde hago la rifa? eso me están preguntando por acá, por mensaje, aquí, cuando usted vea el taller, usted coloca, quiero participar en la rifa, quiero, vamos a ponerlo así, quiero, vamos a ponerlo rifa, para no darle tanta mente, rifa, y entonces, con ese slash, y rifa, usted me lo escribe ahí, y yo ya después, reviso el taller, y miro las que pusieron número rifa, y esas son las que van a participar, en el taller, y ahí mismo, voy a dar la, el concurso, lo vamos a hacer, pero, me tienen que escribir, para poder mirar, a ver cómo es que va a funcionar, porque si no me escribe nadie, pues obviamente, no hubo rifa hoy, bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho, póngame, slash, rifa, para participar en la rifa, de, el mastermind, que hacemos los días jueves, tiene un valor de 120 dólares, lo paga una vez al mes, por cuatro jueves, de ocho de la noche, a once de la noche, yo tengo ahí, de ocho a diez, pero, es mentira, es mentira, porque nosotras las mujeres, cuando estamos, encontrando tantos códigos secretos, la verdad que, nos emocionamos tanto, que a veces se nos va hasta las once, y nos toca ya, como parar, y decir, bueno, de ocho a once, y ya, ya las que han estado, en el mastermind, saben lo que, de lo que les estoy hablando, entonces, bueno, mujeres hermosas, nos vemos mañana, con la ayuda de Dios, seguimos con el gráfico, acuérdense, que estamos descifrando, el gráfico, vamos por partes, tenemos cuarenta y cinco días, hoy es el día número cinco, entonces, no hay afán, porque yo ya conozco, el espíritu del afán, y el afán no me lleva, a ningún lado, y yo quiero vivir, el proceso, de, descifrar, esos códigos secretos, y quiero darle a mi mente, ese sentido de, ay, qué rico, qué rico averiguar, venga, venga, vamos a ver, vamos a ver, mañana, 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 listo, como las novelas, bueno, chao, Luz, por favor, me llamas cuando terminemos, que necesito hablar contigo, bueno, que estés bien, chao, 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 Gracias.